Rapa TV Online presenta Al despertar Un programa diseñado para educar, informar y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias para una buena alimentación Servicio social Manualidades Deportes Y la música para empezar el día positivamente Bienvenidos Saludamos esta mañana con todos nuestros seguidores de la plataforma digital de Gafa TV Ecuador Por estar siempre conectados a esta hora a su programa Al despertar Porque nosotros mañana a mañana le transmitimos energía positiva Y por supuesto les recibimos con una gran sonrisa Como todos los días nosotros saludamos con nuestra compañera María Cristina Buenos días Galo Fernando, buenos días amigos y amigas seguidores de Al despertar Al despertar informa, educa y entretiene y le motiva a usted a que se levante con pie firme y siga todo el día con una gran sonrisa Agradecemos por supuesto a todos los seguidores alrededor del mundo Por eso les decimos buenos días, buenas tardes, muy buenas noches en otro sector del planeta Vamos con los temas de esta mañana Estaremos con un nuevo segmento, Cocinando con Mauri Hoy estará enseñando a preparar una torta de zanahoria, nuez y piña No se pierda esta receta para que usted lo haga en el almuerzo o en la merienda Así que tiene una sugerencia de su revista familiar Al despertar En el segmento mágico por supuesto tenemos como siempre al doctor Pablo Serrano Hablándonos sobre cómo cuidar los ojitos Y en la entrevista del día nuestro compañero Fernando García Dialogará con el catedrático Francisco Muñoz Jaramillo sobre su nueva obra Para continuar con el programa veremos cómo queda la preparación de esta exquisita torta de zanahoria con piña Así que atentas a todas nuestras seguidoras Y por supuesto conozcamos de cerca, vamos a conocer la parroquia de Perucho Esto y mucho más de aquí en Al despertar su revista familiar Gracias por seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube Y no se olviden de dar un like en nuestra página web www.gafatv.com Vamos a la pausa Y regresaremos con el segmento de cocina y el segmento médico No te desconexes Panadería y pastelería La Unión comparte la mesa de las familias quiteñas y ecuatorianas Con amor, solidaridad, calidad y precios accesibles 34 años deleitando los paladares de chicos y grandes con variedad de panes, tortas y pasteles La Unión es tradición de sabor, sello de garantía, calidez de servicio y ambiente laboral de respeto Les esperamos en Panadería y Pastelería La Unión Para juntos seguir horneando y saboreando el mejor pan nuestro de cada día El hogar refleja los sentimientos y emociones que abriga el corazón Y para exteriorizar tus alegrías está Mundo de Maravillas Que te ofrece las novedades y detalles más originales para diseñar y decorar Cada ambiente familiar con un toque de creatividad y amor La delicadeza y sentido del regalo La finura y elegancia del adorno La espiritualidad y empatía de la figura El gusto y la estética de la decoración están esperando por ti en Mundo de Maravillas La variedad, los precios, la calidad, la atención personalizada Las promociones y los regalos marcan la diferencia y legitimidad de Mundo de Maravillas En sus cuatro locales ubicados en Quito y Los Valles La salud y la higiene visual cuidan sus ojos Y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos Nueva visión, la óptica con especialidades clínicas El asesor asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad Con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión Porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor Estamos en Quito Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos Parque Julio Andrade Continuamos aquí en Al Despertar Su revista familiar que todos los días le transmite energía positiva Le transmite una sonrisa, le transmite amistad Gracias por siempre estar conectados a esta hora A la plataforma digital de Gafa TV Ecuador Tenemos saludos Claro que sí, un saludo muy especial para Tatiana Villavicencio en el norte de Quito Y también para la gente que nos está viendo en el sector de Nayón Aquí en el norte de nuestra ciudad Vamos con el primer segmento Le vamos a dar la bienvenida al chef Mauricio Taipe Altamirano Él nos va a enseñar a realizar una exquisita torta de zanahoria con nuez y piña Adelante Maui Amigos, amigas, muy buenos días Mi nombre es Mauricio Taipe Altamirano He dueño del bar-restaurante Terra Ecuatoriana Altamira El día de hoy estamos en el segmento de cocina al despertar Y vamos a preparar una deliciosa torta de zanahoria con piña y nueces A continuación les voy a dar los ingredientes que son muy económicos Son fáciles de adquirir Y empezamos Para esta receta tenemos Cuatro huevos Una taza de azúcar Una taza de aceite Dos tazas de zanahoria 150 gramos de piña Piña cortida Tenemos 150 gramos de nueces Tenemos aquí lo que es nuez moscada Una cucharadita Canela Canela en polvo Polvo de hornear Bicarbonato Todo esto, una cucharita de cada cosa Y cuatro tazas de harina Antes de empezar esta preparación Les voy a indicar Yo el día de hoy voy a elaborar en un molde cuadrado Que este está totalmente engrasado A este molde le puse simplemente papel bomb Con aceite y me va a quedar de esta manera Luego ya les voy a indicar la forma fácil de desmoldar Bueno, como primer paso Empezamos Esta torta la podemos hacer a mano Simplemente con la mano O con un globo manual Cuatro huevos El azúcar Y esto vamos a llevar a la batidora Hasta que se me forme una espuma Calentamos motores Un minuto más o menos Pasado este tiempo Subimos a máxima velocidad Una vez que cambie de color Vamos a adicionar el aceite Y la zanahoria Miren como ha cambiado de color Esto se ha elevado Más o menos he duplicado el volumen Con los huevos Y con el azúcar Nada más Miren la consistencia que toma Una vez transcurrido este tiempo Le apago suavemente Le bajo Y voy a adicionar el aceite Si, tengo una taza de aceite Miren No se baja con el aceite Queda perfecta Es muy fácil de trabajar Ya Adiciono La zanahoria Le bajo con el mismo globo Y la mezclo En forma envolvente Miren Muy sencillo Adiciono la piña Las nueces Forma envolvente Forma envolvente Suave Y a la harina tamizada Todo esto está tamizado Si Mezclo todo Y voy adicionando Poco a poco Forma envolvente Forma envolvente Y una vez incorporado Adiciono Adiciono el resto De la harina Continuamos mezclando Nos va a quedar así Como una pasta La zanahoria La zanahoria ya va a botar El jugo No es necesario Que adicionemos líquido Nos va a quedar así Igual La piña Nos va a botar Sus propios líquidos Y nos va a quedar Perfecto Una vez completamente Integrado Todos los ingredientes Pasamos al molde Como les indiqué Acá tengo el molde De este molde Me va a salir Una torta chueca Y muy elegante Y de paso Le vamos a decorar Esto Ponemos en el molde Listo Le bajamos Con la miserable Se llama miserable Porque no nos deja Absolutamente Nada pegado A las paredes Del tazón Miren como me recoge Es el uso De la miserable Y ya Y esto vamos a enviar Al horno Por 45 minutos A 200 grados Vamos Acá tengo el horno Miren Tengo el termómetro Está a 200 grados Entonces Le envío Y nos vemos En 45 minutos Para la decoración Al despertar Gracias al chef Mauricio Taipe Altamirano Miren Por darnos Estos Truquitos Estos consejitos De cómo preparar Esta exquisita Torta de zanahoria Ya la metimos Al horno Así que usted No se pierda La segunda parte Más adelante Más adelante Estaremos viendo Cómo queda Esta rica Torta de zanahoria Muchísimas gracias Queremos de Nuestra parte De GAPA TV Ecuador Agradecerle Al chef Mauricio Taipe Altamirano Por haber confiado En su programa Y pasar a ser Uno de nuestros Padrinos Así que Todos invitados A visitar Terra ecuatoriana Altamira Allá En el sector De la tola Bueno Y nosotros Como siempre Tenemos buenos consejos Queremos sugerirle A usted Que está necesitando Un adorno Especial Un adorno Diferente Para su hogar Tiene que visitar Mundo de maravillas Ofrece Las novedades Y detalles Más originales Para cada ambiente familiar Con un toque De creatividad Y amor Atiende En sus cuatro locales Cuatro locales Tiene mundo de maravillas Alrededor de la ciudad La principal En el centro histórico De Quito En la García Moreno Y Mejía En el norte En el sector Del bosque En la El mundo Carvajal Y pasaje C También está En San Rafael En el sector Del triángulo En el centro Comercial París Y Tumbaco En la Francisco De Orellana Y Gonzalo Pizarro Miren No hay pretexto Para no visitar Mundo de maravillas ¿No es cierto María Cristina? Claro que sí Son los mejores adornos Para su hogar En Mundo de maravillas Continuamos con el programa Y nos vamos Al segmento médico Le vamos a dar paso Al doctor Pablo Serrano Quien nos va a hablar Sobre las patologías Más comunes En los ojos De nuestros pequeños Adelante Buenos días Amigos Bienvenidos a su programa Al despertar Yo soy el doctor Pablo Serrano Novoa Cirujano Optalmólogo Del hospital Clínica Emédic Center Conversábamos Los últimos días Que Es muy importante Hacer prevención Educar Prevenir Los problemas Que se nos pueden presentar Y la prevención El evitar problemas De los ojos No No están Desde que uno nace Sino Desde el mismo embarazo Ya nosotros Podemos Evitar Que hayan Complicaciones De los ojos Y Es así que Una mamita Bien nutrida Una mamita Sin enfermedades De la gestación No controladas Una mamita Que no se ha golpeado El abdomen Y tiene mucho menos O casi ninguna posibilidad De que los hijos Tengan problemas En los ojos O dicho de otra manera Si la mamá Vomita mucho Y todo Si no tiene una buena nutrición Durante el embarazo Un buen control Pues Hay Enfermedades Que se pueden presentar Hoy en día Los ginecólogos Desde hace muchos años Hacen un estudio Que se llama El STORCH Es para ver Si hay Anticentes de sífilis De toxoplasmosis De oncocercosis Y de muchas otras enfermedades Que Se previenen Se previenen Desde el embarazo Muy importante Cuando ya el niño Nace Entonces Seguimos haciendo La prevención Evitando golpes Haciendo que el niño Tenga una buena nutrición Desde que nace El seno materno Es inigualable No hay nada Que le pueda igualar A la valía Del seno materno Y la mamá Obviamente Tiene que alimentarse bien Nutrirse bien Para dar una buena calidad De leche materna Al niño Es importantísimo Porque hay mamitas modernas Que Que no quieren dar el seno Y no Tienen que dar el seno Para prevenir Enfermedades De todo el cuerpo Y de los ojos También Ya más tardecito Las vacunas Que importante La vacuna Contra el sarampión Por ejemplo Porque Si Dios no quiere A un niño Le dar el sarampión Le puede afectar A su córnea De verdad Le puede afectar A su córnea En forma muy grave Muy importante Las vacunaciones La vacuna Contra la rubiola Igual Esto Puede afectar A la A la formación De su cristalino Un paciente Con un niño Con rubiola Puede Obtener Presentar Una catarata Temprana Eso lo hemos visto Y Hay que evitarlo Los nacimientos Prematuros Hay una enfermedad Que ya hemos de hablar En otra ocasión Que es la retinopatía Óptica Del prematuro Hemos hablado Otras veces Pero ya lo vamos A volver a recargar Niño que nace De bajo peso Presenta problemas De alteraciones De su retina Entonces Hay que Hay que por favor Controlar Su embarazo Controlar Los primeros meses De vida De los niños Y evitarnos Problemas Como digo Los procesos De vacunación Son importantísimos Alrededor del embarazo Y en el En los primeros Años de vida En los primeros Años de vida Los ophthalmólogos Recalcamos siempre El evitar Que los niños Se topen Se estén Restregando Los ojos Eso Da un mal Desarrollo Del Globo ocular Y sobre todo Puede afectar Al armónico Desarrollo De la córnea Y se presentan Queratopatías La Aquí hay un problema Muy Muy frecuente Que es el Queratocono Y está relacionado Al restregarse Los ojos Y lo que hemos Dicho otras veces Lo recalcamos ahora El primer control De un niño sano De un niño Que no tiene Ninguna sintomatología Es a los tres años Y a los cinco años Es obligatorio Nosotros tenemos El gusto De haber Contribuido Personalmente A que esto Sea una realidad En nuestro país Desde hace Veinticinco años Planteamos Al ministerio De Educación Que se hagan Los chequeos Y hoy Bendice Dios Es una Obligación Los chequeos A temprana edad Por favor Hagamos esto Cuidemos Este maravilloso Don de la visión No se olviden El cuidado De la visión Empieza Desde el embarazo Buenos días Y muchísimas gracias Agradecemos al doctor Pablo Serrano Por darnos estos consejos Miren Desde niños Como él dice Desde el vientre De la madre Hay que cuidar La visión De los niños Un niño prematuro Es más propenso A sufrir De estas enfermedades Que nos acaba De hablar El doctor Pablo Serrano Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias al profesional Por el aporte A nuestro programa Con esto nos vamos A la pausa María Cristina Y regresaremos Con la entrevista del día Así que no te desconectes Continúa Con nosotros Al despertar En las entrañas Mismas del Quito Histórico Se funden Y confunden Sabores Olores Y texturas Tradicionales Y familiares De la gastronomía De ayer Y de hoy El Museo Del Pernil Fusiona Los mejores Y más nobles Ingredientes Y sentimientos Para satisfacer Los gustos De quiteños Provincianos Y extranjeros Que disfrutan Los parajes Y bondades Del Quito Milenario Colonial Y moderno En el Museo Del Pernil Faenamos al cerdo Con proceso Cuidadoso Técnico E higiénico Para garantizar La autenticidad Y excelencia En el Museo Del Pernil Encuentra Sándwiches De queso Jamón Pollo Vegetales Y una variedad Infinita Mejor Visítenos Y deje que su paladar Sea nuestro juez Le ofrecemos Y garantizamos Productos De calidad Y un servicio Cálido Y profesional De expertos Liderados Por el chef Lautaro Abad Fosfo C Suplemento mineral Para huesos Y cartílagos Su balance óptimo De fósforo Y calcio No genera Cálculos renales Fosfo C Consolida fracturas Y fisuras óseas Fórmula original Del doctor Ramón Vera Freire Fosfo C Te permite Recuperar tu movilidad Manteniendo huesos Y cartílagos sanos Distribuido para todo el Ecuador Por Laboratorios Márquez Contactos al 02-34-11043 Hospital General Emedic Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Ophthalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina crítica Cuidados intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía plástica Medicina interna Otorrinolaringología Laboratorio clínico Ecografía Rayos X Emergencia a las 24 horas Contamos con guardiaría privada Le esperamos en la Zaraguro En el 6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos al 2536-680 Hospital General Emedic Center Lo mejor para el cuidado de su salud Al despertar Ya estamos de vuelta Gracias a todos ustedes Por continuar viendo su revista familiar Al despertar Al despertar Le informa, le educa Y le entretiene Síguenos en todas las redes sociales Como Gafatv Tu canal online En Facebook En Twitter Instagram YouTube Y por supuesto Visita nuestra página web www.gafatv.com Queremos agradecer la sintonía Del sector de La Tola Nos acaban de llamar Nos acaban de escribir Y felicitarnos Por el segmento de cocina Así que toda la gente Que vive en este sector Nada más tiene que acudir A La Tola Alta Y visitar Terra Ecuatoriana Altamira Y degustar Los mejores platos Que se expenden En este restaurante Bueno, ahora sí Nos vamos al segmento De la entrevista del día Y le vamos a dar paso A nuestro compañero Fernando García Quien va a dialogar Con el señor El catedrático Francisco Muñoz Jaramillo Quien nos va a hablar Sobre el lanzamiento De su nueva obra literaria Adelante Buenos días Galo Buenos días Cristina Bienvenidos a la entrevista Del día En Gafatv Ecuador El programa Al despertar Esta mañana Vamos a hablar De libros Vamos a hablar De cosas importantes Del mundo Ahora que estamos Atravesando Situaciones Realmente críticas Como la guerra Entre Ucrania Y Rusia Para lo cual He venido Al domicilio Del académico Del catedrático Francisco Muñoz Jaramillo Quien acaba de publicar El libro Titulado Capitalismo Planetario Conjuntamente Con Carlos Michelena Ordoñez Francisco Muchas gracias Por recibirme En tu casa Para conversar Sobre tu último Trabajo Académico Pero para iniciar Aparte de saludarte Quisiera saber Tu criterio ¿Qué piensas? ¿Qué intereses hay Detrás de esta guerra Entre Rusia Y Ucrania Que tiene preocupada Al mundo Y que también se piensa Que podría ser Un desate De una tercera guerra mundial? Francisco Buenos días Gracias Fernando Gracias Alfa TV Por esta entrevista Buenos días Con todos y todas Bueno, creo que es Una expresión La guerra entre Rusia Y Ucrania Una expresión Dramática Verdaderamente dramática De un nuevo momento Que está viviendo La humanidad Y ya casi Habíamos Perdido La memoria Respecto a este tipo De guerras Tan Tan fuertes Tan Invasivas Como las que han Ocurrido ahora Entre Rusia Y Ucrania Y claro está La situación Se vuelve Más compleja Todavía Si es que Analizamos El hecho De que es una guerra Que Está Yo digo En algún artículo Que he escrito El día de hoy Está en un equilibrio Inestable Esta es una expresión De Gramsci El equilibrio Inestable En las fuerzas En pugna Pero que bien Puede convertirse Y ahí Tomo en cuenta Lo dicho por ti Fernando En un equilibrio Catastrófico Que podría ser El uso Estamos lejos De eso Y esa es la preocupación Que muchos tenemos No estamos lejos De un desate Militar Nuclear Qué pena Qué pena Mientras Estamos saliendo De la pandemia Con varios millones De muertos De infectados Con cantidad De hambre De la humanidad Con situaciones Realmente Catatróficas Como en el Ecuador Pero tu libro Ahora si hablemos Francisco De tu libro Capitalismo planetario Hegemonía y crisis Reflexiones Y conjeturas Esto de capitalismo planetario ¿Cuál es la hipótesis Francisco? Claro El tema Es que El libro Como tú sabes Fernando Fue presentado El 6 De abril Cuando Efectivamente El libro Se había terminado De hacer El 21 De septiembre Del 2021 Y la coincidencia Que se da Y eso sí Para mí Es Hasta mágico Es que El libro Capitalismo planetario Voy a Voy a la respuesta De tu pregunta Sale cuando Ya se había Producido Esta Conflagración Entre Rusia Y Ucrania Y entonces Entender Que Este conflicto Es un síntoma Es la expresión De un nuevo Momento Histórico Que vive La humanidad Cuando Carlos Mi coautor Y yo Decidimos Entrar En esta Investigación Hace Algunos años Lo que nos Preocupaba Es Saber Saber Cuál es El momento Histórico Que vive La humanidad Entonces Francisco ¿Cuál es el momento Histórico Ahora mismo En mayo Del 2022 Con una guerra Con una pandemia Que no está dominada Completamente Y con un reacomodo De la historia Un reacomodo Geopolítico Y geoeconómico Francisco Claro Claro Justamente Porque El libro Va a poner De manifiesto El hecho De que Esta etapa Que ha vivido La humanidad Desde más o menos El 1970 Para adelante Y más que la humanidad El capitalismo mundial Que es la etapa De la globalización Entró En decadencia Entró En descomposición Porque Aparecen nuevas fuerzas Aparecen nuevas condiciones Geopolíticas Aparecen nuevas formas De organización Política A nivel mundial Que llevan a que ya La globalización Se quede atrás Y entremos En una nueva etapa Esta nueva etapa Nosotros creemos Que debe ser nombrada Categorizada Con el término Capitalismo Planetario Últimamente hemos pasado La globalización La mundialización El imperialismo Ahora estamos En el capitalismo Planetario Conforme el título De tu libro Francisco ¿Qué es el capitalismo Planetario? Es aquel capitalismo Que ya venía Desde antes Que logra Existir En muchos De los casos Invasivamente En toda la geografía mundial Países como China O países Como La Rusia No eran Estrictamente Capitalistas Tú sabes Que Antes de la Rusia La Unión Soviética Y China Era una Postura Alternativa Planteada En el mundo Diferenciada Del capitalismo El capitalismo A través Del llamado Capitalismo Transnacional Invade Ingresa China Ingresa Rusia Y las convierte En Adalides En parte Integrante Del capitalismo Mundial Y ahí Una cosa clara Rusia Y China No son Opciones De otro sistema Político Y económico Y de acumulación Si no son Otras modalidades Dentro del capitalismo Sin lugar a dudas Pero En condiciones En que cada una De estas Dos potencias Señaladas Tienen un modo De comportamiento Político Y económico Que Compite Con el comportamiento Político Y económico Del actual Hegemón Que es Estados Unidos En esa medida Si bien No representan Una alternativa Al capitalismo Si representan Un momento Distinto Y contradictorio Con las formas Como se ha Desarrollado El capitalismo Desde la Égida De Estados Unidos En todo caso Eso significa Que es una forma De romper La unipolaridad Que se dio Después de la Caída De la Unión Soviética Claro que sí Pues no te olvides Que cuando Existía la Unión Soviética Existía la Guerra Fría Y había una Convivencia Ese fue el Acuerdo Incluso General Planteado Entre la Unión Soviética Y Estados Unidos Cuando la Unión Soviética Se desmorona Porque efectivamente La Unión Soviética Se desmoronó Deja de ser Un país De alternativa Socialista Entonces Estados Unidos Se convierte En una potencia Unipolar Que se llama Es decir La única Que domina Y hegemoniza En el mundo Mientras Rusia China E Irán Incluso Están formando Otras No alternativas Sociopolíticas Económicas Sino Dentro del propio Capitalismo ¿Qué está pasando Con Estados Unidos? Bueno Yo lo que creo Y este es El comentario De algunos Importantes Estudiosos Intelectuales Yo creo Que Estados Unidos Está en un momento Muy complicado De decadencia Interna Interna Y externa Y digo interna Porque Vive una situación Económica Sumamente grave En términos De que allí Se está incubando Una crisis Que puede ser Verdaderamente Desastrosa Y en términos Externos Fernando Porque viene De derrota En derrota Y sobre todo Viene de una derrota Fundamental En Medio Oriente Que es precisamente En Siria En el 2016 En que Estados Unidos Es sacado Es expulsado De la invasión Que había tenido En Siria Dentro de El conflicto De guerra civil Que este país Tenía Y luego Después Te recordarás Tú Fernando Estados Unidos En el 2021 Si mal no recuerdo El año Tiene que salir Humillado Derrotado Y desorganizado De Afganistán De tal manera Que en el lado externo También hay una decadencia Da la impresión Da la impresión De que Estados Unidos Estaría utilizando El conflicto Generado De Rusia Con Ucrania Para tratar De recomponer Sus condiciones Hegemónicas Si Y disminuir La caída Que Estados Unidos Está teniendo Frente a la perspectiva Que se abre En el siglo XXI Francisco Francisco Rápidamente Mientras esto Pasa entre las potencias Entre Rusia China Los Estados Unidos Sus reacomodos Su geopolítica ¿Qué pasa ¿Qué pasa con los países Del tercer mundo? ¿Qué pasa con América Latina? Se preguntarán Ahora mismo Nuestros amigos Que nos están mirando Bueno La situación De América Latina Es aquella Que algún momento Ya se la planteó Pero que hoy Se puede decir Que se ha grabado En el sentido De que Vuelve a ser Para Estados Unidos Necesario El control De este patio Trasero Lo que está pasando Políticamente En América Latina En países Unos y otros En términos De gobiernos Y más Es resultado De esa necesidad Que tiene Estados Unidos De impedir Que la geopolítica Mundial Penetre En nuestra región Ya ha penetrado Y cuando digo Ya ha penetrado Es el caso De China Y de la propia Rusia Que ya tienen Inversiones Que ya tienen Préstamos Y más Y entonces Estados Unidos Está perdiendo Su control Económico Y su control Político Eso por una parte Pero por otra parte También nosotros Vivimos un momento Más Complejo Y más difícil Que sería el caso De la penetración De ese capitalismo Financiero Internacional Que esté Encarnado En el narcotráfico Y el narcolavado Lo que nosotros Vivimos en el Ecuador Con este crimen Organizado Los conflictos En las cárceles Y las matanzas No es otra cosa Que el resultado De ese capitalismo Financiero Y de esas necesidades Que tiene La inversión Del narcotráfico En el Ecuador Y que se refleja No es cierto En toda América Latina Las nuevas formas De acumulación De capital Y acumulación De poder Para terminar ¿Por qué Deben leer El capitalismo Planetario Francisco? Porque yo creo Que estamos Yo le he dicho Lo dije En la presentación Estamos en un punto En el que es necesario Para la academia Para los jóvenes Y para la política Desarrollar Algunas de las Tesis Algunas de las Proposiciones Que están en el libro Que pueden ser Decisivas Para la comprensión Del momento Que vivimos Y porque quizás Ahí encontremos Algunas claves Para superar Situaciones críticas Y evitar Que podamos Caer En formas Sobre todo De organización Política Como el Estado fallido Que puede ser Verdaderamente Contrario A la posibilidad Del desarrollo De los ecuatorianos En todo caso Este libro Capitalismo Planetario Tiene más preguntas Que respuestas Y la respuesta La iremos teniendo Mientras más Se debata el tema Mientras más Se debata La situación Del planeta La situación Del capitalismo Francisco Con toda seguridad Yo estaría pensando Por lo que acabas De decir Fernando Y con eso Yo también concluyo Vamos a necesitar Lo que se llama Y vos vas a estar Más claro En ese asunto Un poscripto Es decir Un escrito Posterior A este libro Que hemos sacado Motivado En el capitalismo Planetario Gracias a Francisco Muñoz Por haber aceptado Este diálogo Él es autor Conjuntamente Con Carlos Michelin Michelin De el libro Capitalismo Planetario Que se presentó A inicios Del mes de abril Gracias Francisco Gracias Cristina Gracias Galo Damos el paso Para que continúe El programa Esta ha sido La entrevista De hoy En Al despertar Hasta la próxima Agradecemos a nuestro compañero Fernando García Y por supuesto También al señor Francisco Muñoz Jaramillo Por hacernos conocer Sobre esta nueva obra Que está a disposición Del público Que le encanta leer Buenos libros Miren Nosotros nada más Tenemos que escuchar Leer ese libro Y enterarse Verazmente De la situación Tanto De los norteamericanos Tanto de los rusos Tanto de los chinos Miren Usted tiene que sacar Su propia conclusión De estos temas Que son muy complicados Esto de la guerra Es bien complicado María Claro Galito La guerra Es complicada Pagan unos Y se benefician Otros Galito Nadie gana En una guerra Todos Perdemos Todos Tanto el que venció Como el que perdió Todos perdemos Económicamente Y el mundo entero Lastimosamente Por estas potencias Está involucrado Bueno Continuamos Con el programa Y nosotros Tenemos una sugerencia Para la gente Que le encanta el pan Le encantan los pasteles ¿A dónde tiene que acudir? Tiene que acudir A Panería y Pastelería La Unión Comparte la mesa Con los quiteños Y ecuatorianos Desde hace 34 años Deleitando los paladares De chicos y grandes Con gran variedad De panes Tortas Pasteles Y sin fin De postres Panadería y Pastelería La Unión Es tradición De sabor No se olvide De visitar No lo dude De visitar Y consumir El mejor producto En pan En tortas Ahí En Panadería La Unión El pan nuestro De cada día Bueno Con esto Nos vamos A la pausa Y regresaremos Con el segmento De Cocinando Con Mauri Y conozcamos De cerca Así que no te desconectes Al despertar Panadería y Pastelería La Unión Comparte la mesa De las familias quiteñas Y ecuatorianas Con amor Solidaridad Calidad Y precios accesibles 34 años Deleitando Los paladares De chicos y grandes Con variedad De panes Tortas Y pasteles La Unión Es tradición De sabor Sello de garantía Calidez de servicio Y ambiente laboral De respeto Les esperamos En Panadería Y Pastelería La Unión Para juntos Seguir horneando Y saboreando El mejor pan nuestro De cada día El hogar Refleja Los sentimientos Y emociones Que abriga el corazón Y para exteriorizar Tus alegrías Está Mundo de Maravillas Que te ofrece Las novedades Y detalles Más originales Para diseñar Y decorar Cada ambiente familiar Con un toque De creatividad Y amor La delicadeza Y sentido del regalo La finura Y elegancia Del adorno La espiritualidad Y empatía De la figura El gusto Y la estética De la decoración Están esperando por ti En Mundo de Maravillas La variedad Los precios La calidad La atención personalizada Las promociones Y los regalos Marcan la diferencia Y legitimidad De Mundo de Maravillas En sus cuatro locales Ubicados En Quito Y Los Valles La salud Y la higiene visual Cuidan sus ojos Y a la hora De escoger una óptica Elige experiencia Profesionalismo Solidaridad Calidad Variedad Y buenos precios Nueva visión La óptica Con especialidades clínicas El asesor El asesor Asiste y recomienda Las soluciones visuales Acordes a su necesidad Con el mejor servicio Tecnología Y materiales Garantizados Esto y mucho más Recibirá en distribuidora óptica Nueva visión Porque nuestra consigna Es mirar bien Para vivir mejor Estamos en Quito Avenida 10 de agosto Y Ramírez Daba Los Parques Julio Andrade Gracias amigas Gracias amigos Por continuar conectados A nuestras redes sociales Por continuar viendo Al despertar Su revista familiar Que le informa Le educa Y le entretiene Nosotros mañana Mañana estamos Agradecidos De su fiel sintonía Vamos con el siguiente segmento Nos vamos Con la segunda parte De la cocina Vamos a ver Cómo nos quedó Esa exquisita torta De zanahoria Con nuez Y piña Adelante Mauricio Bueno Ha pasado casi casi El tiempo De cocción de la torta Y ya vamos a sacarle Pero quiero hacerles Una cordial Invitación Para que vean El segmento de cocina Con el auspicio De terra ecuatoriana Altamira Si ustedes Amigas Desean alguna receta Que les enseñe algo Me pueden llamar A mi teléfono Es del 0998 70 87 71 Y les Voy a enseñar Lo que ustedes Me pidan Si Y esto vamos a dar Pronto En los cursos Que vamos a dictar Aquí en el restaurante En la parte de acá Que es de escuela También Si Entonces Pasado este tiempo Esta torta Está lista Está desmoldada Como les había contado Es una torta chueca Si Le vamos a decorar Para la decoración Necesitamos Tres ingredientes Muy fáciles de conseguir Queso crema Azúcar impalpable Y jugo de naranja Tengo Tengo El queso crema Al ambiente Al clima Y aquí tengo 250 gr Una cuchara Nada más Le voy aflojando Un poco Le voy a poner Un poquito De zumo De naranja De Un poco Un poquito De Y le voy a poner azúcar al gusto. No importa que esté sin tamizales, que esté bolita, porque ya se va a disolver absolutamente todo. Si dado un cazo, desean ponerle color zanahoria, no hay ningún problema. Va a quedar un poquito más elegante. Sí, miren, no hubo necesidad de tamizar la harina, el azúcar, perdón. Ya, si desean probar, simplemente un poquito. Perfecto, ¿sí? Tiene ese ácido de la naranja. Solo la parte de arriba vamos a cubrir. ¡Suscríbete al canal! Esta torta es muy casera, por eso no le hago con espátula, no les complico la existencia. Le hago con los implementos que tengo en casa. No es necesario tanto protocolo como otras tortas que son bien complicadas. Pero igual, en el transcurso de lo que estemos trabajando con ustedes, les voy a enseñar variedad de tortas, pasteles, pay. Lo que ustedes deseen, amigos, estamos ahí a sus órdenes. O pueden venir aquí a Terra Ecuatoriana, a los cursos que vamos a empezar a dictar a mediados de junio. ¡Listo! Le golpeo, le mando un poquito al frío y tengo. ¡Nada más! Listo, amigos, estamos casi, casi por concluir. Les espero aquí en la Troya, 327. Tola Alta. Les repito, Troya, 327 y Padre Almeida. Esto es en la Tola Alta, a dos cuadras del estadio. No es de perderse. Miren, ha quedado la torta, casi, casi lista. Solo nos falta, ¿qué cree? Degustar, ¿no es cierto? Ya vamos a degustar. Aquí tengo la torta elaborada. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, me despido hasta el próximo segmento de cocina. Un excelente día, muchas bendiciones y espero volvernos a ver. Hasta la próxima. Gracias. Gracias al chef Mauricio Taipe Altamirano por enseñarnos a decorar y hacer esta deliciosa torta de zanahoria con nuez. Y piña deliciosa realmente. Gracias, Mauricio. Tiene ahí una receta, amiga televidente, para el postre de este almuerzo, para el postre de la merienda. Ahí tiene una sugerencia que le da el chef Mauricio Taipe Altamirano del restaurante ecuatoriana Altamira. Usted quiere degustar más platos, hablando de cocina, quiere degustar más platos, que no sean costosos, por supuesto. Nada más tiene que visitar Terra Ecuatoriana Altamira, ahí en el sector de la Tola Alta, en la Troya 327 y Padre Almeida. Tola Altamira, cualquier contacto, cualquier sugerencia que quiera usted hacerle llegar a nuestro chef, llame este momento al 099-870-8771. Miren, ahí está. Repetimos el teléfono, por favor, María Cristina. Al 099-870-8771. Así que para comer bien, no necesariamente hay que pagar más. Nada más tiene que visitar Terra Ecuatoriana Altamira. Visítelo lo más pronto que usted pueda. Bueno, con esto nos vamos al siguiente segmento. Nos vamos al segmento de Conozcamos de Cerca. Galito, ¿qué nos tienes preparado para esta mañana? Bueno, esta mañana nosotros vamos a viajar al noroccidente de Quito, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Y vamos a conocerle lo turístico, las cosas buenas que tiene la parroquia de Perucho. Adelante con el reportaje. En el centro norte de la provincia de Pichincha se encuentra la milenaria comunidad de Perucho. A 73 kilómetros o una hora de viaje en auto desde la ciudad de Quito. Su historia data al año de 1542. La principal atracción turística es su iglesia, ubicada en el parque central. La historia cuenta que en el año de 1868 fue la estructura más afectada por el terremoto originado en la ciudad de Ibarra. Los peruchanos a través de las mingas la reconstruyeron manteniendo su diseño original. Como podemos apreciar pues contamos con una hermosa iglesia que es considerada patrimonio cultural de la humanidad. Esta joya arquitectónica es patrimonio cultural de la humanidad. Por su antigüedad, su estilo original. Posee obras del artista quiteño Caspicara. Es casa de San Miguel Arcángel, patrono de San Miguel de Perucho. Sus fiestas se realizan el 29 de septiembre de cada año desde hace medio siglo. El tiempo ha ido minando su estructura. Perucho es una parroquia donde se respira tranquilidad. De gente amable y solidaria. No pasan de mil habitantes. Un fuereño rápidamente es reconocido. Su tierra es muy productiva. Aquí se da de todo manifiesta don Gustavo Ayala, peruchano de cepa. Aquí en la zona se da mandarina, aguacate, chiliboya, libón, naranja. En cuestión de la agricultura, fréjol, tomate, zanahoria, camotes, papas, fréjol, alberjas, chocos. Todo, todo, todo en esta tierra se da todo el asunto. ¿Cuánto cuesta aquí la caja de mandarinas? 11 dólares, pero esas chancletas grandes. Más o menos, ¿cuántas mandarinas lleva? Unas 400 mandarinas, si no es más. Mureza, 400, 350. Pareja, hasta 500 mandarinas. Mandarinas de la variedad denominada clementina. Es dulce y aromática. Cada año los cultivos se ven afectados por la falta de agua. ¿Cómo ha estado la producción este año, don Gustavo? Ha estado muy baja y ya no produce como antes. Antes existía, se cosechaba, qué sé yo, 10 veces más de lo que ahora se produce. Y ahora ya poco. ¿Debido a qué es eso? Debido a la falta de agua. Existe poca cantidad de agua y un largo periodo que no va a hacerse a nada. ¿Cuál es la alternativa que ustedes plantean? Bueno, necesitamos, y es la inquietud de todos los pobladores de aquí, traer, hacer un canal de agua desde Mojanda. Y que ese canal puede servir a varias parroquias como son Atahualpa, Chavispamba, Pueyra y Perucho. Y con ese canal, pues, podemos recuperar la producción que teníamos antes, porque ahora... Se puede decir que eso no va a ser un gasto, sino una inversión, ¿no es cierto? Claro, el gobierno no está gastando, va a invertir, porque eso va a reportar a futuro. Y en corto tiempo, ni siquiera en largo tiempo, enseguida se comenzaría a ver los frutos. Más del 90% de los peruchanos son agricultores. Piden a las autoridades competentes, se les ayude en asesoramiento técnico, abaratamiento de los insumos, entre otras cosas. Esta parroquia cuenta con todos los servicios básicos. Luz, agua, alcantarillado, teléfonos. Pero la nueva generación de peruchanos están buscando nuevas alternativas de desarrollo para su pueblo. Después de haber logrado la gran obra física, queremos emprender, pues, al desarrollo del ecoturismo, que se lo ha denominado la ruta escondida, la que comprende desde la parroquia de Pueyaro, Perucho, Chavezpamba, Atahualpa y San José de Minas. Así es San Miguel de Perucho. De clima agradable, de gente amable y tranquila. Sin duda alguna, un lugar que usted debe conocerlo de cerca. Agradecemos a nuestro compañero Gonzalo Hachic por traernos este hermoso reportaje de la parroquia de Perucho. Miren, ahí tiene una sugerencia que le da su revista familiar al despertar, para que usted un fin de semana coja su vehículo o coja bus y visite el noroccidente de Pichincha. Siempre al despertar con sugerencias positivas. ¿Qué te pareció este reportaje, María Cristina? Lindísimo, Galito. La calidad de su gente y los productos que expenden ahí realmente riquísimos, Galito. Y sobre todo, natural. La madre tierra nos da cosas maravillosas. Solo tenemos que sembrar y después cosechar, Galito. Miren, choclos, naranjas, mandarinas. Todo, todo, todo por este sector de nuestra provincia. Y antes quiero recomendarles algo. Si usted quiere cambiar el dormitorio de sus pequeñas o su casa, un lugar que está totalmente botado, sabe a dónde tiene que acudir a Mundo de Maravillas. Ofrece las novedades y detalles más originales para cada ambiente familiar, con un toque de amor y creatividad. Atiende en sus cuatro locales. Cuatro locales de Mundo de Maravillas para su comodidad. Para que usted no tenga pretexto de acudir a adquirir lo que usted necesita. La principal es la García Moreno y Mejía, vea, en el centro de Quito. La gente que vive en el norte, en el sector del bosque, en la Edmundo Carvajal y Pasaje C. La gente de San Rafael, la gente de San Gorky, tienen ahí en el sector del Triángulo, en el centro comercial París. Y para la gente de más al nortecito, en Tumbaco, en la Francisco de Orellana y Gonzalo Pisa. Ahí están los cuatro almacenes de Mundo de Maravillas esperando por usted. Nos vamos a la pausa, María Cristina. Ya regresamos con más. No te desconectes. En las entrañas mismas del Quito histórico, se funden y confunden sabores, olores y texturas tradicionales y familiares de la gastronomía de ayer y de hoy. El Museo del Pernil fusiona los mejores y más nobles ingredientes y sentimientos para satisfacer los gustos de quiteños, provincianos y extranjeros que disfrutan los parajes y bondades del Quito milenario, colonial y moderno. En el Museo del Pernil, faenamos al cerdo con proceso cuidadoso, técnico e higiénico para garantizar la autenticidad y excelencia. En el Museo del Pernil, encuentra sándwiches de queso, jamón, pollo, vegetales y una variedad infinita. Mejor visítenos y deje que su paladar sea nuestro juez. Le ofrecemos y garantizamos productos de calidad y un servicio cálido y profesional de expertos liderados por el chef Lautaro Abad. Fosfo C, suplemento mineral para huesos y cartílagos. Su balance óptimo de fósforo y calcio no genera cálculos renales. Fosfo C, consolida fracturas y fisuras óseas. Fórmula original del Dr. Ramón Vera Freire. Fosfo C, te permite recuperar tu movilidad manteniendo huesos y cartílagos sanos. Distribuido para todo el Ecuador por Laboratorios Márquez. Contactos al 02-34-11043. Hospital General Emmerich Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Traumatología, artroscopía, cirugía general, laparoscopía, ophthalmología, microcirugía, fisioterapia, rehabilitación, medicina crítica, cuidados intensivos, anestesiología, terapia del dolor, ginecología, cardiología, pediatría, reumatología, cirugía plástica, medicina interna, otorrinolaringología. Laboratorio clínico, ecografía, rayos X, emergencia a las 24 horas. Contamos con guardiaría privada. Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro Norte de Quito. Contactos al 2536-680. Hospital General Emmerich Center, lo mejor para el cuidado de su salud. Al despertar Muchísimas gracias a todos los seguidores de Al Despertar, su revista familiar, por estar ahí presente, siempre viendo Al Despertar. La revista que le informa, le educa y le entretiene y le motiva a que no se quede atrás. Que siga siempre pa'lante, siempre echando fuerzas con ganas para vivir la vida siempre. Agradecemos la sintonía. Miren, ni bien sale el programa. Ya tenemos otra invitación para visitar el sector noroccidente de nuestra provincia. Nos acaban de llamar de Nanegalito. Que visitemos porque ahí también hay muchas cosas que mostrar. Con gusto estaremos muy pronto por este sector, amigas y amigos. Bueno, nosotros antes de despedirnos tenemos una sugerencia más. ¡Claro que sí! Tenemos una sugerencia para todos los golosos que les encanta el pan. Saben a dónde tienen que acudir a Panería y Pastelería en La Unión. Comparte la mesa de los quiteños desde hace 34 años, deleitando los paladares de chicos y grandes. Con la gran variedad de tortas, panes, pasteles. Panería en La Unión es tradición de sabor. Panadería en La Unión, el pan nuestro de cada día. Con esa invitación, con esa sugerencia a que visite y consuma el mejor pan, el mejor producto. En Panadería en La Unión nosotros tenemos que despedirnos. Bueno, se acabó el tiempo y por supuesto estaremos en una próxima emisión. Les esperamos. Chau, chau. Chau.